El proceso de identificación de los restos Una demora de 35 años Fueron los familiares en 2011 quienes despertaron a los funcionarios nacionales para que las tumbas en Darwin dejaran de contener restos sin nombres La frase, soldado solo conocido por Dios, que contiene una romántica resignación les resultaba insuficiente e inadmisible A partir de sus reclamos, el gobierno nacional solicitó en 2012 a la Cruz Roja que ayudara a identificar a los soldados argentinos El plan del proyecto humanitario, así se llamó a la iniciativa tuvo a la Cruz Roja y al equipo argentino de antropología forense como actores valiosos y fundamentales El historiador Esteban Domina valoró la tarea humanitaria llevada adelante La guerra de Malvinas se cobró 649 vidas argentinas 323 tripulantes del área general Belgrano yacen en el fondo del mar Otros 238 combatientes fueron sepultados en el cementerio de Darwin en la isla Soledad y el resto en distintos lugares del continente ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? Recuperar la soberanía de esa parte de nuestro territorio sigue siendo una asignatura pendiente y una deuda insoslayable con quienes pelearon y dieron su vida en aquella guerra que sigue siendo una herida abierta Hasta tanto llegue ese día que tarde o temprano llegará se dio un gran paso adelante Casi todas las tumbas de Darwin llevan el nombre de los patriotas sepultados en esa nuestra tierra donde ofrendaron sus vidas solo restan unos pocos por identificar y de ese modo quedará completada una encomiable tarea humanitaria Virginia Urquizo del equipo argentino de antropología forense detalló a cadena 3 el proceso de identificación de los cuerpos esta iniciativa comienza en el año 2012 a partir de un pedido de los familiares a la expresidenta en ese momento de empezar con esta búsqueda y con esta tarea pendiente así que nosotros somos parte del equipo desde el comienzo la conformación de un equipo interdisciplinario interinstitucional en el cual nosotros fuimos parte en lo que eran las entrevistas que realizábamos a los familiares a nivel nacional otra parte tiene que ver con el trabajo técnico realizado en las islas la posibilidad después del acuerdo de llevar a cabo las tareas de exhumación de los restos en el cementerio argentino la toma de muestra de esos restos socios y el envío al laboratorio esa es otra parte digamos del trabajo que nosotros realizamos que fue el procesamiento el análisis y la comparación de esos restos socios de esos perfiles con los perfiles de las muestras de los familiares que se habían tomado desde el año 2013 hacia adelante Gabriel Valladares, representante para Argentina del Comité Internacional de la Cruz Roja relató a Cadena 3 la primera fase del proyecto humanitario una vez extraídas las muestras como ya te dije eran 122 restos mortales que encontramos en 121 tumbas teníamos una tumba que estaba compartida por huesos de dos personas se sacaron las muestras, fueron para Córdoba las llevamos para Córdoba todos los análisis que fueron después cotejados en los otros laboratorios dieron el mismo resultado que había dado en el laboratorio de Córdoba entonces el CICR preparó el primer informe ¿verdad? para los estados porque para eso están obligados por eso es una intermediación neutra fue entregado eso en noviembre del año 2017 en diciembre, perdón, del año 2017 a los dos estados a través de sus misiones permanentes en la ciudad de Ginebra la segunda fase del proyecto humanitario se concentró en la tumba colectiva la denominada C-110 esa tarea fue consecuencia de las gestiones realizadas por la historiadora Alicia Panero entrevistada por Cadena 3 contó cómo surgieron las primeras dudas respecto a quienes estaban enterrados en esa fosa múltiple un grupo de la armada, de una compañía del BIM-5 que había luchado en Montestambre era una compañía de Servicio me buscan para sacarse de la duda si el sargento Julio Saturnino Castillo que era el jefe de esa sección de Servicio había llegado al cementerio del Arme porque la última visión que ellos habían tenido era que él había quedado en un pozo de zorro tapado con perfechos de guerra es ahí donde yo me vinculo con la investigación del cementerio de Darwin porque comienzo a pedir información tanto a Londres como a la Argentina sobre cómo había sido el movimiento el traslado de los cuerpos conseguí el informe de Goffrey Cardoso que fue quien dirigió la logística de la construcción del cementerio y la recuperación de los cuerpos que habían quedado en los campos de batalla y en el informe de él muy claramente están determinados todos los lugares donde son recogidos los cuerpos que están en Darwin buscando si había alguna posibilidad de que hubiera quedado alguno en Tambre donde había muerto el sargento Castillo el suboficial Castillo me doy cuenta de que había dos tumbas que tenían errores en los nombres la tumba nomenclada como B416 y la C1.10 al respecto Gabriel Valladares de la Cruz Roja anunció a Cadena 3 que habrá una tercera fase de la iniciativa humanitaria Alicia ha tenido mucha mucha importancia también en todo esto porque ella anunciaba siempre que había algunos procesos que también no eran tan claros en cuanto a estas tumbas y lo cierto es que sí en la C1.10 encontramos lo que encontramos y ahora te puedo adelantar que hubo un viaje del canciller Cafiero hace casi un mes atrás donde se encontró también con el presidente Peter Morer del CICR y ha solicitado el trabajo en la tumba B4.16 que como vos sabés se supone que contiene los restos de los caídos en un viaje en la isla Bourbon no sé exactamente no te puedo adelantar nada porque no sabemos cuándo se va a hacer exactamente pero ya habrá por supuesto una tercera fase para eso también Tras la identificación de los cuerpos mucho cambió para más de un centenar de familias que ahora tienen donde llorar a sus muertos se han realizado varios viajes de familiares hacia el cementerio de Darwin y la experiencia siempre es conmovedora madres y padres ya ancianos esposas e hijos arrodillados frente a cruces que ahora llevan el nombre de sus seres amados es el necesario cierre del círculo atroz de la guerra después de más de 35 años El proceso de identificación de los restos una demora de 35 años a 40 años de la guerra Malvinas en primera persona una producción especial de Cadena 3 Argentina ¡Gracias por ver el video! Dirección General Sergio Supo Viva Copo Viva Copo Va a la luz VivIES Viva Copo por ver el video